Shalom y bendiciones a todos. Hoy quiero compartir con ustedes cuál es el secreto del éxito. Todos quisiéramos tener éxito en todo. En la espiritualidad, en lo material, en proyectos. ¿Cómo podemos hacer verdaderamente para tener éxito? La respuesta es muy chiquita y muy pequeña. Solamente enfocarnos en una meta pequeña. Cuando tú te enfocas en algo pequeño, en una pequeña meta, en algo que seguro lo vas a poder cumplir y lo conquistaste, de esa manera vas a poder llegar al éxito y a la meta que tú quieres. El problema nuestro del ser humano es que nosotros agarramos metas muy largas. Agarramos metas muy elevadas. No pensamos en el trayecto. No pensamos que podríamos fracasar. Agárrate metas pequeñas. De esa manera, conquistando una tras otra, vas a llegar a donde verdaderamente quieres. De todos modos, si en algún momento estuviste planeando algo, tratando de tener aquel éxito o aquella meta pequeña y no tuviste suerte, no te funcionó, eso no es motivo de frustración. Tienes que ser constante. No pasa nada si en algún momento no te funcionó, te caíste, te equivocaste. Tienes que ser constante en las pequeñas metas y de esa manera vas a tener éxito tanto en lo espiritual como en lo material. Muchas gracias. Muchas gracias.